JEEPERS CREEPERS La cuarta posible entrega que podría llegar Y bueno, todo lo que podamos esperar de la misma Detalles, lo que se conoce hasta este momento Y bueno, pues comencemos con esta info A estas alturas ya todo el mundo, en su mayoría Pudieron ver la tercera entrega de JEEPERS CREEPERS Me imagino que ya todo el mundo la vio Pero bueno, como sabrán, la película al final no cumplió tanto Ni nos dio tanto como lo que queríamos ver en la tercera película Esto por más que nada por el bajo presupuesto con el que se realizó Al ser muy inferior si la comparamos Con lo que nos tenían acostumbrados a las primeras dos películas La primera fue muy buena La segunda de cierto nivel mejoró En ciertas partes mejoró En efectos es mucho mejor la segunda Y ahora, tras ver esta tercera película Es como un momento Está inferior que las anteriores que se hicieron en los 90's Imagínate Entonces este es el gran problema que tuvo esta película Porque sabemos que se hizo prácticamente con dos pesos Por lo cual hay demasiadas opiniones encontradas al respecto Este es como ese tipo de películas que O las amas o las odias Es decir que están a un 50% y un 50% del público Hay quien la odia y la detesta Y hay a quien le gustó mucho y le agradó la película Y le agradece que exista Entonces aquí depende cuestión de los gustos Más que nada Johnny desde mi punto de vista No se me hace Ni buena Ni mala Es decir, está intermedia para mí No cumplió Pero bueno, sigue siendo parte de la saga Como tal De Jeepers Creepers Nos da un poco más de detalles de la historia Que es lo que queríamos ver Está allí Este, podemos ver de nuevo De vuelta al Creeper Es interesante Que bien Pero fuera de allí Pues no nos cumplió No nos mostró incluso muchas cosas nuevas Nuevas Nos dejaron ahí como que ver un poco ¿Por qué? Porque quizás tienen planes de hacer más películas Yo creo Es la idea Y este Es el gran motivo Pero bueno También si llegas a hartar al público Y les entregas cosas de mala calidad Para querer este Vender más Pues el público se va a hartar Y no te va a consumir al final los productos Entonces puede ser este el gran problema Que pueda tener esta película Pero esperemos Hay que apoyarla Hay que darle el beneficio de la duda todavía ¿No? A ver si Que pasa en el futuro ¿No? Pero bueno Ahora ya se sabe también la fecha de lanzamiento Que tendrá la película En el formato casero Y será el 26 de diciembre Es decir Un día después de Navidad O sea por si los Este Abuelitos o Santa te dejó dinero Pues ya con eso te puedes comprar tu Tu DVD o Blu-ray ¿No? Este El 26 de diciembre llegará En el formato de Blu-ray y DVD Su costo estimado es de 300 pesos Que lo cual no se me hace tan elevado Tan caro Me parece Aceptable en cuanto a los precios comunes de un Blu-ray Porque es un Blu-ray normal Común Este El precio en cualquier formato Tanto en Blu-ray como en DVD Más o menos anda entre 300 pesos Un poco más Un poco menos Depende más que nada de la tienda Pero es el precio equivalente De unos Acerque Unos 15 dólares Más o menos 20 dólares ¿No? Este Bueno Va a salir el 26 de diciembre Para que yo sepa ¿No? Aún no hay anunciadas Ediciones especiales De hecho No solamente se ha anunciado La versión normal Lo que sí se sabe Es que se lanzará Un pack de las 3 películas Eso sí es típico Cuando tú lanzas una nueva entrega Se hacen una especie de De packs De colección Para poder este Tener todas las sagas Si no la tienes ya ¿No? Entonces esto es lo único Que se sabe que va a existir Que es una edición Que trae las 3 películas Pero se desconoce Si tendrá algún Este Contenido adicional Algún este Figura del Creeper Algún detalle adicional Extra No se sabe absolutamente nada Solamente se sabe Que vendrán estos 3 Blu-rays Listos en En el empaque Y ya Es todo lo que viene Es lo que se sabe Que va a lanzar El mismo 26 También de diciembre Aún no hay fotos Aún no hay nada Simplemente este Dijeron la existencia De este lanzamiento Y la existencia De este pack Con las 3 películas Y fuera de allí No se sabe absolutamente Nada más Respecto si vaya a haber Un contenido adicional Un Steelbook O que vaya a haber Una especie de Este Este Doble disco Con más Detrás de cámara No se sabe todavía nada Este O figuras Algún tipo de coleccionable Nada se sabe hasta el momento ¿No? Este Ahora hablando de los contenidos Se sabe que vendrán Escenas eliminadas Eso sí se sabe Y también un posible Final alternativo Además de un pequeño teaser De la cuarta película Esto acompañado también De un ligero detrás de cámaras ¿No? Todos esos contenidos No serán muy extensos Para que se vayan preparando Por lo que no esperen Que vayan a hacer la gran cosa Si saben que la película Se hizo con muy poco presupuesto No esperen un behind Este O unos agregados Del mismo De un nivel de calidad superior Va a ser más bien Del nivel Del mismo Que tuvo la película Así que ya saben Que esperar más o menos Respecto a estas escenas Que les mencioné Son segmentos Más largos De ciertas escenas Que ya existen En la película Pero con más diálogos Eso se cortó Porque Hacían a la película Más tediosa Imagínense Más Entonces Cortaron estas partes Para hacer un poco más ligera Hay ciertas partes Que la gente decía Pero eso no tiene explicación No te contaron un poco más Aquí había un poco más de historia De esta parte De la historia De la pareja Que el creeper atacó Hay escenas Más amplias De esos elementos Que se cortaron En la película Que quedaba un poco Inconclusa O sin entenderse Esos elementos están También las visiones Del creeper Las que tuvo Este El El guasil este Tenía unas visiones Del creeper Cuando era Este Prehistórico Estos elementos También se cortaron Al parecer Estas escenas Sí existen Están De cierta manera En las escenas Eliminadas Pero también se sabe Que a lo mejor Esas escenas No las quisieron mostrar Porque planean Utilizarlas Para la cuarta Película Es decir Que decidieron Cortar ciertos elementos Para reservarlos Para la siguiente Lo cual no me extraña Absolutamente Para nada Es decir Este Sabían que Con la polémica Que crearon Iba a vender bien La película Y les funcionó Y les funcionó De cierta manera Entonces Decidieron Reservar Ciertas cosas Igual que El posible final Alternativo Es un final Un poco más largo Del que vimos Mostrándonos Que pasaría Después con el creeper Y que se han usado Un poco más Con las siguientes Películas Es decir Con la segunda Película Porque estas En medio De la De la Unida De la Dos Entonces Me imagino Que iba Por ese Lado Y decidieron No mostrar Más Como porque Estaban Muy mal grabado Quiere decir Que esas escenas Que vamos a ver No tienen La edición Correcta Tampoco O Simplemente Decidieron Reservarlas Para la Siguiente Entrega Que creo Que más bien Iría por ese Lado Espero Ya veremos Cuando se haga El blu-ray Y estaré comentando Toda esta info Al respecto Cuando haya Más detalles De este Contenido Respecto A un teaser Trader Posible Que existe En esta Película Que se dice Que va a estar Un pequeño teaser No esperan La gran cosa Es un teaser De 15 segundos A 30 segundos Imagínense Dicen que Prácticamente Es el final De esta Tercera entrega Donde podemos Ver a Twitch Dando su reporte Mencionando Que ella Al final Está lista Para darle Por fin Al Creeper Al parecer Es esta misma Escena Pero Regrabada Actualizada Pues no es la misma De la tercera Película Actualizada O con algunas escenas Con esta misma Voz de fondo De ella Mostrando al Creeper De vuelta Dicen que es una Nueva grabación Y esperemos Poderla ver pronto Pero se dice Que vendrá Hasta el lanzamiento De este Blu-ray Para poderla ver Y esperemos En cuanto tengamos En nuestras manos Este Blu-ray Pues haré Mi respectiva Reseña Y bueno En cuanto existe Un poco más de info Como les digo Estaré comentando aquí También Toda esta info En el canal Incluso les podría mostrar Esta escena Espero Y bueno Ahora hablando Ya de la cuarta Película Al parecer La compañía Productora De esta tercera Entrega Que es Screen Media Ya le dio luz verde Al proyecto Esto secretamente Porque no quieren Como que alardear Como pasó Con esta película Que todo el mundo Sabía que estaban grabándola Y que existía Y al final Todo el mundo Estaba como que En dudas Esto mismo Se está repitiendo Con la cuarta película Al parecer Si hay luz verde Van a iniciar Las simulaciones Ya el próximo año Teniendo al parecer El presupuesto Similar Al de esa tercera Parte Es decir Que es un presupuesto Muy bajo Muy muy pequeño Lo cual creo Que es lamentable Pues el producto Este De la tercera película Les dio mucho dinero O sea Realmente La vendieron En muchas regiones O sea la vendieron En México La vendieron Para que la pasaran En cierto canal En creo que era Este Un cierto canal De Estados Unidos Me olvidó el nombre Este Y muchas partes Vendieron licencias Quiere decir Que obtuvieron Más del dinero Que realmente invirtieron Eso seguro Entonces Que quiere decir aquí Que se están viendo Muy gandallas Y quieren solamente Invertir muy poco dinero Para volver a hacer La cuarta película Pero creo que esta vez No les va a resultar O sea Que tienen que hacer Una película de más calidad Y no la porquería Que nos dieron Con la tercera película Entonces Este Espero Y este Recapaciten Y este Le metan un poco más De dinero Para la producción Que es lo importante ¿No? Producir una buena película Pues para que tengan Mejores Este Mejor recuperación De dinero ¿No? Bueno La idea es que Se firme el guión actual Que ya tiene listo Victor Salva Donde Trish Esta protagonista Además de que Se rumora Que podíamos ver Algunos caminos De otros actores Que aparecieron En las pasadas entregas Incluido el personaje De Darny Ya habían dicho Que este actor Iba a regresar Y al parecer Si Y hay un acuerdo Entre ellos Platicando Y toda la cosa Este Lo cual será muy interesante Podríamos ver también Otros actores De la segunda película También el Giselle Para lo mejor Pudiera regresar Estos personajes Sería interesante Que pudieran Poderlos ver De vuelta Aunque sean poquitos Como un ligero cambio Nomás para los fans De la saga Sería bastante genial Entonces Esperemos esto pase En el guión Están escritos los cameos Entonces Están en referencia Pero Debo dependerá Claro Del presupuesto Y de También De que el elenco Este disponible Y quiera participar Con este director Que como saben Ha habido pura polémica Respecto de él Entonces Este Depende de muchas cosas Pero bueno La idea Es que sea de este modo Este Por ahora es todo lo que se conoce Este Como les dije Las filmaciones Podrían empezar el próximo año Lo cual Este Me parece lógico Lo malo es que sí Que puede hacerse Con el mismo bajo o bajo Presupuesto Lo cual me parece lamentable Pero bueno Aún así Este Yo creo que Se van a esperar A A que salgan las ventas Del Blu-ray Me imagino que Esto va a depender Mucho también Si le van a invertir Más dinero Viendo que también Se vende En el Blu-ray La película Y me imagino Después de De que se lance el Blu-ray Ya harán el anuncio Pero se supone Que ya está confirmada Luz verde Pero aún así Me imagino que también Dependerá mucho Del presupuesto de la película Las ventas en formato casero Que también por eso Hay que adquirir la película ¿No? Y bueno Pues esa es la La idea Bueno Yo realmente Si planeo comprar el Blu-ray Esto a pesar de que La película No fue del todo a mi agrado A mí no me gustó mucho Pero bueno Este Tiene que estar en mi colección De todas formas ¿No? Este ¿Por qué? Porque tiene Primero que nada Contenidos adicionales Que quiero tener en mi colección ¿No? O quiero verlos Y segundo Porque forma parte de la saga Este Lo veas Este Positivamente o negativamente Es una más Se las entregas al Creeper Entonces quiere decir que Ni modo que no tengas Completa tu colección Simplemente porque Igual no te gusta tanto La película ¿No? Entonces Tiene que estar Definitivamente en la colección Y la compraré Para hacer mi respectivo review Y claro Para tenerla así como que En mi apartado de colecciones En su respectiva parte Aunque sea como que El patito feo por ahora Porque aún puede ser peor La cuarta película Eh Espérense Todavía puede empeorar La cosa Así que De todos modos Yo la comparé Y bueno Esa es mi idea ¿No? Y bueno En fin Comenten ustedes Que piensan Al respecto de esto Si van a comprar En formato casero De Deeper's Creepers 3 Yo digo que Todo fan debería tenerla Pero bueno Al parecer no Todos pueden pensar similar Entonces Comenten al respecto De esto aquí En los comentarios Y también digan ¿Qué esperan De una cuarta película? Si creen que deberían Tener un mejor presupuesto O si mejor Que no lo hicieran O ¿Qué esperarían De la cuarta película? Más que nada Yo les digo Que prácticamente Creo que dependerá También De la calidad De que tanto vendan En el Blu-ray Ya sé que obtuvieron Mucho dinero Y la compañía No debería estar Haciendo estos trucos Pero siempre son Así de gandallas Entonces De todos modos Hay que notar Que hay interés Por la franquicia Para que se den cuenta Que le inviertan Más dinero Para tener un producto De mucha más calidad Y espero Y eso pase Así que ustedes Comenten aquí En los comentarios Al respecto de esto Si creen que Se debe dar Más presupuesto Y si piensan Compar también Esta edición En Blu-ray Y bueno Ya saben muchachos Si no están suscritos Pues suscríbanse Activen la campanita Para que les lleguen Los avisos De todos los nuevos Contenidos que están Por llegar al canal De noticias Curiosidades Comparativas Y muchas cosas más Muchas gracias Por dar like Y por compartir Los videos Eso es muy importante Muchas gracias Por sus respectivos likes Y por compartirlos En sus redes sociales Con sus amigos En su Facebook En su Twitter Sus grupos de Whatsapp Etcétera Muchas gracias Por hacer eso Eso ayuda mucho al canal A que siga creciendo Y claro Me apoyan mucho a mí A que siga trayendo Más contenido Casi todos los días Próximas promos Estaré regalando Algunos códigos de juegos De Steam En Facebook Para que estén Muy pendientes Allí estaré posteando Random Algunas cosillas O a lo mejor Con alguna dinámica Para que también Estén muy atentos Y también viene La próxima promo De regalos De Valor Rush Estos accesorios Para PC Que están simplemente geniales Estos audífonos Que de hecho vibran Tienen muy buena calidad Son un USB Con un cable Color naranja Que se puede incluso Volver a guardar Tiene como una especie De velcro Que lo puedes volver a guardar Están bastante cool Y el teclado Simplemente genial Tiene así como que Las teclas Como que no te cansan De aloprimirlas O sea Son muy fáciles Muy suaves Y tienen un estilo Brillante Muy cool Que puedes cambiar Un montón de estilos De diferentes Están simplemente geniales Así que esperan Esta promoción Que próximamente lanzaremos En conjunto con Escuadrón Gamer En nuestras redes sociales Y también en nuestros Respectivos canales de YouTube Así que estén muy atentos Y bueno Aquí termina este video muchachos Y nos vemos En la próxima Entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!